Aquí les voy a mostrar la vista del eclipse para Moquegua, Perú. Aquí esta ubicación. Vamos a ver cómo se va a ver el eclipse y la hora. Ok, son 6 de la mañana. Vamos a acercarlo. Y vamos a acercarlo a 7 de la mañana. Bien temprano va a ser el eclipse acá. 7 de la mañana con 52 minutos. Este va a ser el máximo eclipse. Vamos a adelantarlo. Va a ser una muestra, una madre del sol. Un pedacito que se va a poder ver en Perú. Esta es la parte máxima del eclipse, que es un eclipse parcial, anular. Y muy yendo. Va a pasar desapercibido, pero con buen telescopio podrían verlo. Ver el detalle. Y va a estar Venus también por acá. Venus que está también con una luna. Y así es el efecto, el eclipse a las 9.24 hora de Perú. Y acabó. Justo acá a las 9.20. 9.20 acabó. Y empiezan las 8.20. Bueno, 7.50. No. 7.50 esto. Más o menos 7.50. Y empieza el eclipse. Este es en la parte de Mollendo. Que no va a causar mucho efecto en la sombra. Así que ya saben para verlo en esta fecha. Este es todo para Mollendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!